Hola, vamos a ver cómo podemos hacer en Virtomar para tener diversos productos de nuestra tienda que sólo puedan ver algunos grupos de usuarios. Esto nos puede servir para tener productos de nuestra tienda que tengan algún tipo de carácter especial y que no queremos mostrar a todo el público que pueda visitar nuestra web y que sólo será visible para algunos usuarios que nosotros hayamos seleccionado previamente. Para hacer esto utilizaremos los grupos de compradores de Virtomar. Vamos a ir a la administración de la web y nos vamos a componentes Virtomar y aquí en el menú lateral izquierdo, si nos vamos a comprador, listar grupo de compradores, podremos ver los grupos de compradores que viene en Virtomar por defecto. En primer lugar tenemos un grupo que se llama Default y que vemos aquí que está marcado como el grupo por defecto y este sería el grupo que se asigna a los usuarios que se registran en la web e incluso los usuarios que, aunque no estén registrados en la web, están visitando nuestra web. El resto de grupos que aquí vienen sí que serían especiales y tendríamos que asignárselos al usuario desde la administración de Virtomar. Podemos crear nuevos grupos de compradores o modificar los que ya existen. En este caso vamos a modificar el grupo Gold Level, le cambiamos el nombre, por ejemplo vamos a poner VIP. Si queremos le podemos aplicar un descuento a todos los productos para este grupo, pero bueno, en principio vamos a ver ahora cómo hacer que haya productos que sólo vea este grupo de compradores. Usamos en Guardar, entonces tenemos aquí nuestro grupo VIP. Vamos ahora a asignar a un usuario que se ha dado de alta en la web el grupo de compradores VIP. Para ello, aquí en el menú de administración de Virtomar, pulsamos en Administración, Usuarios. Aquí tenemos el usuario admin que será el administrador de la web y aquí tenemos un usuario Pablo que se ha registrado en la web. Pulsamos en el nombre, lo editamos y ahora nos vamos a la pestaña Información y en Grupo desplegamos y de Default cambiamos a VIP. Finalmente guardamos los cambios. De esta forma, este usuario que cuando se registró pertenecía al grupo de compradores Default, que es el que está asignado por defecto y por eso se le ha asignado ese grupo, lo hemos cambiado al grupo de compradores VIP. Vale, ahora vamos a dar de alta un producto en la tienda. Nos vamos a Productos, Añadir Producto. Le ponemos un código, por ejemplo, ZZ1, un nombre, Monitor, White Screen. Actualmente tenemos estos productos. Le decimos que pertenece a la categoría monitores, le asignamos un impuesto, un precio, vamos a poner, por ejemplo, 150 y vamos a ponerle una descripción corta y una larga. Corta. Aquí ponemos una descripción larga y le asignamos una imagen. Guardamos. Ya hemos dado el alto producto que se llama Monitor White Screen y si ahora volvemos a cargar la categoría de monitores, tendríamos aquí el nuevo monitor. Vamos a hacer que este monitor pertenezca al grupo de compradores VIP o lo que es lo mismo que solo lo puedan ver los usuarios de ese grupo de compradores. Volvemos a editar el producto. Es este de aquí. Y ahora pulsamos aquí arriba en Listar precio. Se nos muestra los precios que tiene el producto. Como hemos visto en otros tutoriales, podemos asignarle nuevos precios dependiendo de la cantidad de producto que se compre o del grupo de compradores al que pertenezca. En este caso vamos a forzar que solo lo vea el grupo de compradores VIP. Para ello editamos el precio pulsando en el nombre y le cambiamos el grupo de compradores para que pase a ser VIP. Una vez guardado, si ahora volviéramos a editar el producto veremos que aquí no nos aparece ningún precio. Esto es porque aquí se muestra siempre el precio del producto para el grupo de compradores por defecto. Si ahora nos vamos al frontal de la web y cargamos de nuevo monitores ya nos saldrá este monitor porque pertenece al grupo de compradores VIP. Incluso si buscamos el texto, por ejemplo white screen que formaba parte del título tampoco aparece. Si ahora nos identificamos con este usuario que habíamos marcado como VIP vamos a monitores y ahora sí que vemos este monitor. Incluso si hacemos una búsqueda también nos aparecería el monitor. hay que tener en cuenta un detalle para ello vamos a cerrar la sesión del usuario con lo cual el producto dejaría de salir y es que el módulo de últimos productos de la tienda sí que mostraría el producto aunque no mostraría el precio es decir que el usuario no lo podría comprar con lo cual sí que sería conveniente que si no queremos mostrar el producto tampoco utilicemos el módulo de últimos productos de la tienda y que aquí sí que funciona que no se muestre el producto como habíamos visto este es el buscador de Virtuomar pero si utilizamos el buscador de Yonla con el plugin de búsquedas de Virtuomar sí que nos saldría a pesar de que no lo podemos comprar por lo tanto si tampoco queremos que salgan en las búsquedas globales de Yonla sería conveniente o bien desactivar este módulo y dejar solo el de búsquedas de Virtuomar o bien si nos vamos al gestor de plugins filtramos el tipo por search si desactivamos el plugin de búsquedas de extendidas de Virtuomar de esta forma este módulo no devolvería resultados de Virtuomar con este sistema podemos tener grupos de productos que solo lo verán ciertos grupos de compradores y podemos tener tantos grupos de compradores como necesitemos de Virtuomar de Virtuomar Patim de Virtuomar de Virtuomar de Virtuomar Gracias.